La Virgen. Y... Empezamos a tope. Ahora que hemos vuelto me siento más aliviada. Supongo que es porque aquí es donde quiero vivir. Lo rió. No pudimos firmar una alianza con los caballeros de Matilda. Pero hay varios reclutas nuevos. Sin embargo, el ejército de Highland tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Tarde o temprano vendrán a por nosotros. Esto solo es un breve respiro. Nada más amanecer, tendremos que volver a luchar. Breve respiro. Al amanecer, vuelta otra vez. Bueno, sigamos el consejo de Shu y descansemos un poco, Riau. Creo que Pilica te echó de menos cuando te fuiste. Pues vale. ¿Que hay que ir para arriba? Pilica volver a hablar, ¿no? ¿Quién es ese? Es Shu. Ah. Míralo. Dorme aquí a mi lado. Aquí está Pilica. Aquí está Pilica. Ya estamos aquí, Pilica. ¿Te has portado bien? Oye, Riau. Pilica quiere... Solo una vez más. ¿Eh? Yo no. Buenas noches, Riau. No he entendido nada. Sí se ha traído a Sting. Es una idea interesante. Pero ¿qué hay de la fuerza expedicionaria? No es... No me es leal precisamente todo el ejército. Sobre todo Kiba y su hijo son más leales al rey que a mí. Eso incluso podría significar que toda la estrategia del estado corre peligro. Tengo un plan para solucionar eso. Veo que has pensado en todo. ¿Cómo te has vuelto tan sabio? La Autopa. Muchas gracias. ¿Y tal o bielorruso? Eso no es nada. Si no pudiera pensar en algo así sería el hazmerreír de la familia Silverburg. Así que realmente fuiste un estratega para el Imperio de la Luna Escarlata junto con Matthew Silverburg. ¿Por qué has venido? Se nos olvida en tiempos de paz. La gente solo recuerda que existimos cuando se avecina una guerra. Como desees, pues. Bueno, te dejo el resto a ti. Mi joven cuñado. Se va partiéndose. ¿Eh? Muy bien. La escena de Pílica no me ha quedado muy clara. Pero oye. No pasa nada. Hola, Geraldo de Rillero. Claro, claro. Lo he ido perdiendo, eh, santo. Malas noticias. Se están reuniendo todos en el gran salón. ¡Corre! Ay, Nana, mi hija mía. Qué bonita eres. Vamos a guardar. Que luego ya sabemos lo que ocurre. Que me matan. Y hace tres horas que no he guardado. Y tengo que repetir todo un stream. Los Rillero, por lo que parece, nos informan de que el ejército de Highland ha aparecido en la aldea de Radath. Por lo que parece, la han tomado. No lo sé, pero si la consiguen tomar antes de recibir nuestro próximo informe, es realmente un enemigo formidable. Por lo visto, no es Solonji. Es la tercera compañía, el general Kiba y su hijo. No se puede abrir una cerradura si no se sabe la combinación. Oye, Rillero, vamos a echar una ojeada. ¿Qué estás diciendo, Víctor? No dejarás que los Rillero haga algo tan peligroso. Venga ya, todo saldrá bien. Yo iré con él. Será como dar un paseo por el parque. Además, Rillero necesita un respiro. Pues muy bien, Víctor. Vale, o sea, al este de South Window. Vale. Molaría empezar a usar a Vicky, ¿verdad? Tenemos a Vicky. ¿Dónde está Vicky? Ay, mierda. Ha rebotado. Es que Vicky en el otro juego estaba al lado del ascensor. Un poco rollo. Pero bueno, vámonos. Vale, pues a ver, gente. Tenemos que ir a Radat. Para el que no sepa de qué va el juego. Y el que acabe de llegar. Y no tenga muy claro... Pues esto, pues rebeldes contra el Imperio. ¿No? La vieja historia. Básicamente. Entonces, ¿puedo mirar el mapa? ¿Había alguna forma de mirar el mapa? ¡Clamidia! ¿Qué tal? Entonces ahora, pues nosotros vamos siguiendo al Imperio a ver dónde va atacando. Hola, Suiko. Ey, muchas gracias por ese follow. Que no he oído. Por cierto. No lo he oído. ¿Por qué no lo he oído? Ah, vale. Por esto no lo he oído. Vale. Ya está. Al primer Broly. Cuscús no. ¿Qué pasa, Suiko? Tenemos que ir a... A Radat o algo así, han dicho. ¿Y dónde está Radat? Por cierto, llevamos equipo. Somos solo tres. Debería haber pillado más gente. Da igual. Como no me han dicho nada... Pues doy por sentado que no hace falta. ¿Es esta? Ahí está. Aquí hay que ir. Ya están aquí. Esto está lleno de soldados de Highland. Seguro que la ocuparon rápido. Casi no hubieron revueltas. Vale, esto... Highland, pues es un Imperio. Que ha llegado un comandante que se llama Luca. Y que se le va la olla y quiere... Matar a todo el mundo. Más o menos. ¿Entremos? Vamos a entrar. Bien, me gusta esa actitud. Si se pone peligroso, déjamelo a mí. ¿Por dónde vamos? ¿Qué demonios es eso? Escuchad. A partir de hoy, esta aldea está bajo el gobierno de Highland. El que traspase los límites será castigado según la ley de Highland. Pero eso significa que nuestras vidas... A la gente de Musa la devoró un monstruo. ¡Oh, qué fuerte! Solo son rumores sin sentido. Y Okiba prometo en nombre de Rey Agares que no ha sucedido algo así. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Has oído eso? ¡Ese calvo! ¡Lo que ha dicho! ¡Qué fuerte! Yo lo he visto con mis ojos. Dice que no. ¡Qué ley! ¡Menudos caraduras! Bueno, al menos ya sabemos que nos enfrentamos aquí, vaya su hijo. Es suficiente. Volvamos a casa, Ryo. Tengo que ver la Scarlet por si peta el micro. ¿Lor Ryo? ¡Oh, oh! ¡Te han visto! Volvimos a encontrarnos, Ryo. Es una pena, pero Lord Joey no está aquí. Está en la capital, Le Renoual. La boda entre él y Julia Blanc debe tener lugar en este momento. Lo Ryo, me derrotaste en tu river, pero la próxima vez estaré preparado. Bueno, discúlpame por ahora, también estamos ocupados preparándonos para la batalla. Todo bien. Así que son Kiba y Klaus, ¿eh? Pero sobre lo de Joey... Bueno, no importa, regresemos. Estos tipos van en serio. Hemos de prepararnos para dar la cara. Pues ala, volvamos al castillo. Esto ha sido ida y vuelta. Soy calvo. Está bien. Eso está muy bien. Menos problemas veraniegos. Vamos a pelearnos contra los conejos. Muy bien. ¿Cuántas horas llevo? No tengo ni idea. Vamos por el capítulo 14, pero este juego... Yo creo que es bastante larguete. Ah, y tenemos... Ah, no, no. Joder. El ataque de Joey era muy bueno, tío. Venga. Vamos a hacerles una runa de esas. A los mucumukus. Bruya. Se cuela el sonido, ¿no? En el Yeti. Ah, no. ¿No se cuela el sonido del juego? Ay, en el Yeti. Ya no es el Yeti. Le voy a llamar Yeti. En honor al anterior. Que el Yeti lo tengo aquí. No sé si venderlo, porque es que está hecho una mierda. A mí me sabe mal cuando tengo que... Pero en realidad funciona. Y a lo mejor a alguien le podría molar tenerlo. Que sea por 20 euros, ¿sabes? Porque funciona de coña. Lo que pasa es que está un poco chustero. Bueno, a ver. Está bien. Todo está mal. Lo que pasa es que no tiene el pie, por ejemplo. Por la mitad, joder. Así que queda. ¿Ah, sí? Que me lo he cambiado a Yeti. Hola, Feroz. Que me he comprado una tarjeta de sonido. Y un micro nuevo y tal. Y tal, Pascual. Cuartel general. Pues venga, vamos a volver. Vamos a dormir en la posada. ¿Por qué? Pues porque he gastado muchas... ¿Quién es ese niño? Y a guardar. Que ya sabéis. ¿Qué micro? Pues me han prestado este. Que es un AKG. Y me he comprado una tarjeta de sonido. Una Focus... Focusrite. Focusrite. Una Scarlett. Muy bonita. No, cocina no. Que me da mucho palo. ¿Sí? Vamos al lío. Bueno, sí. Ya veremos si lo vendo. De momento no lo voy a vender. Pero... Pero estaría bien. No porque este me lo han prestado. Tampoco es mío. Sí, se guarda en las posadas, Gitán. Y en las posadas y en las... En las bolas. Lo que pasa que hay muy pocas de esas. Así que conseguisteis volver, ¿eh? Vale. Eso al menos es bueno. Están todos reunidos en el Gran Salón. Que el Gran Salón está en la planta 3. No, lo mío es la tarjeta de sonido. La tarjeta sí que es mía. No, no era la 3. ¿Era la 4? ¿O era la 2? Era la 2. Vale, vale. En estas bolas también se guarda. O haciendo trampas. Lo rió. Qué alegría que hayas vuelto sano y salvo. Aunque claro, me tenía a mí para protegerle. Bueno, no importa. Hemos averiguado quién es el general enemigo. Esquiva y su hijo, Klaus. Es la tercera compañía del ejército de Highland. Pero por su nombre, diría que cuarta compañía también está con ellos. Pueden hacer lo que les plazca. Si atacan por el frente, los recibiremos por el frente. Les mostraremos que el número de generales, así como la calidad de los soldados, ha cambiado respecto antes. Ahora por fin podemos luchar en una batalla decente. Así que esta vez no hay ninguna estrategia. ¿Estás preocupado, Víctor? Para esta batalla no se necesita una estrategia. Lo río, por favor. Da la señal para desplegar nuestras fuerzas. A tope. Hostia, hago un... Hago un... Una trampa aquí, ¿no? ¿O qué? Pensaba que te esconderías en tu castillo, pero eras muy valiente dando la cara. Así se hace. Padre, no lo subestimes. Ha venido porque también confía en su fuerza. Espero que sea así. Me gustan buenos desafíos. Por cierto, tienes muy buen español, hijo. ¿Este es malo o este es bueno? A mí no me ha quedado claro. ¿Es testimonial? No lo subestimes. Vale, vale. Espérate porque la estoy oyendo súper fuerte, la música. Tío, no me mola que cuando clico fuera... Yo creo que es porque no lo tengo en modo ventana. Porque clico fuera y se le va totalmente el audio. Ya lo arreglaré esto. No me mola nada. Clico un momento para el voice meter. Vale. ¿Y qué hago? ¿Qué hago aquí, tío? Ja. Mantén la posición tres turnos. Paso. ¿Cómo era el perro? ¿Era alemán? Ah, no. Ah, no, no. Lord Shoe. Tengo una pregunta sobre el despliegue de nuestras tropas. ¿Puedo hablar con libertad? Adelante, General Ridley. ¿Cómo es que solo colocas en primera línea a unidad kobol? ¿Somos operación escudos humanos? Yo soy quien toma las decisiones sobre el despliegue de tropas. Y espero que las sigas, General. Bueno. Hola, bebé, turco. ¿Qué tal? Hostia, que se cargan a los kobol, tío. Fuá. No. No puedo permitir esto. ¿Y si matan a los furros? ¿Se me van a cabrear? Hasta luego. A ver. ¿Te puedes ir de aquí? Dios. Apártalo. Voy a atacar, ¿no? No tenía que haber atacado. ¿Ahí he ganado yo? ¡Uh! ¡Uh! Vamos a curarle. ¿Eh? Vamos a curar el furro. Bueno, bueno, pero por si acaso. Sabía que no tendríamos que haber unido nuestras fuerzas con los humanos. ¡Uh! No tenemos por qué desperdiciar nuestras preciadas vidas en esta guerra sin sentido. ¡Uh! Ordenar a las tropas de fuerzas que se retiren. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¿Qué? Claro. Era lógico. ¡Ja! La furrición. ¿Qué pasa, Bahamut? ¿Sí? ¡Ay! ¿Te está molando o qué? Hostias. Hostias. No sé. Esto no ha sido muy bueno, ¿eh? Voy a morir. ¡Ay, la Teresa! ¡Ay, la Teresa! Poder o hay intercambio. ¿Pero estás seguro que no tengo que atacar? Porque me están rodeando muy fuerte. Un poco sí, ¿no? Ahora me cargo unos caballitos. Hostia, he pillado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaba ya? A ver si me lleva uno. Joder. Mira, voy a curar a la Teresa. Magia de viento. Bueno, pero si me muero la lío, ¿no? Le echas de goma, no son de goma. Son de... De adamantium. Uy, ¿está la cámara conmigo? Estoy muy descentrada hoy, ¿no? Trono. Aquí no puede morir, ¿no? Bueno, y por si acaso. Esto no es bueno. Sin la ayuda de Ridley no lo lograremos. A este ritmo. No hay alternativa, lo rió. Ordena a nuestras tropas que se retiren. ¿Qué ha pasado, maldición? Podríamos haber ganado esta batalla. No huyáis. Padre, seguirlos ahora es demasiado peligroso. Reagrupemos nuestras fuerzas. Debo decir... Que Shu ha puesto a los furros delante. O sea... A ver... Shu... ¿Y qué pasa con los Ridley? Aquí queda reflejado el mal hábito del ejército del estado. ¿Eres un arrogante? ¿Acaso quieres perder la vida? Este era Kinky, ¿no? Sí. Sin la ayuda de tú, River, no podemos igualar la fuerza de Kiba. No es el momento de atacar a Ridley. Necesitamos una estrategia para debilitar a Kiba. Muy feo. Descansad un poco. El resto es cosa mía. Lo rió. Tú ve a descansar también. Las unidades más fuertes, cabrón. Claro. El tanque delante, pero es el primero que muere también. Es que Ridley ha sido un poco monger, ¿eh? Guardo, guardo. Guardo. Ya se puede si a mí me ha pasado. Buah, pues el final te va a encantar, ¿eh? Es un gran juego redondo. ¿Por qué parte vas ya? Vamos a dormir. Si no, esta no es mi habitación, ¿no? No, es la de arriba. Mi habitación está arriba, gente, ¿eh? Esta. Hola, Vitor. Buah, ¿estás bien? Dicen que es un caso perdido. Anímate. En la guerra gana el último que queda en pie. Luego nos vemos. Coayu Fierce, por favor, ¿eh? No uses términos extraños. ¿En qué idioma habla este? Gilea, ¿seguro que esto es lo que quieres? Sí. Me casaré con él. En tal caso, tienes mi permiso. Princesa Gilea, por aquí, por favor. Para el juramento del caballero solo pueden estar el caballero y su rey. Su rey y un testigo. Sí. Bueno, la Gilea es buena. Joey Atreides. Por la presente te nombro caballero al servicio del reino de Highland. Yo, Joey Atreides, juro eterna lealtad al rey Gares Blight de Highland. Y sello este juramento con mi sangre. Como testigo doy fe del vino de la lealtad. Qué bien sabe. Se ha bebido la sangre. Ah, no. Acepta mi sangre como prueba de mi lealtad. De facto. No tengo ese comando. Caballero Joey Atreides. Igual que añades tu sangre a la mía, tu alma también se añadirá al ejército de Highland. Ah, ese vino es la sangre del rey. Ahora, como caballero leal al servicio del reino de Highland, a la familia real Blight, te pido. Te pido. ¡Rey Agares! ¡Demonios! ¡Llamad al médico del rey! Tú, esto es veneno. Así que, tú lo has planeado. Pero, ¿cómo? Sí, no ha sido fácil. Es difícil llegar hasta ti. No te tomas ni un sorbo de agua sin que antes la prueben. Pero ahora, por fin, he conseguido deshacerme de la última espina que tenía clavada. Te has atrevido a matar a tu padre con tus manos. Eres un viejo chocho. ¿Cómo te atreves a llamarte padre? Si no pudiste proteger ni a tu propia esposa, eres un cobarde que firmó la paz con un país de perros. ¿De qué hablas? No hiciste nada cuando a mi madre y a mí nos deshonraron con crueldad. ¿Quién se quedó temblando en el trono cuando por fin nos salvaron los guardias imperiales? Este es tu castigo, viejo. Tu sentencia es la muerte. Lo único que falta ahora es librar a este planeta de todos esos impuros. Hay que limpiar este mundo. Detente. ¿Y qué pasa con Sara? No tienes ningún derecho a mancillar ese nombre. Bien hecho, Joey Atreides. Vaya, eres el último caballero en jurar lealtad a los agares. Yo... Beber a diario una antitoxina y después envenenar a tu propia sangre ha sido una idea brillante. ¡Padre! ¡Abre los ojos, padre! Es inútil. Ya debe de haber dejado de respirar. Hermano. ¿Por qué? ¡Ficardini! ¡Gracias por esa suscripción! ¡Dios mío! ¿Por qué llora, Giglia? Esa persona no era tu padre. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Lo tuyo. Oye, oye, oye. Arriba, Riu. Edwin. Muchas gracias por ese borguaso. Eh... No estoy escuchando las notificaciones. Bueno, da igual. Siempre falla algo. No pasa nada. Resetearé el ordenador y todo volverá a funcionar. Pero bueno, las estoy viendo. Fricardini, re-welcome. ¿Qué tal? Oli, bello. Bueno, es un poco cabrón, ¿eh? Un poco psicópata. Me da igual lo que le hayan hecho de pequeño, sinceramente. Un poco psicópata. Hola, Kao. Vale, todos estáis aquí. Bueno, estratega, ¿tienes algún plan? Apple, explica la situación. El ejército de Highland ha dejado Southwindow y viene hacia este castle. Parece que atacarán de frente, como antes. Van a piñón fijo. Dejaremos la mitad de nuestro ejército aquí. Lo Riu lo dirigirá como nuestra unidad principal. La otra mitad se dividirá en cuatro unidades dirigidas por Víctor, Flick, Sai y Camus. Se alinearán a los lados derecho e izquierdo. Cuando Kiba esté justo entre ellos, se desplegarán y lo rodearán. Si Kiba ignora la emboscada y se abre paso a la fuerza, ¿podremos detenerla con un número tan pequeño como nuestro? Kiba y su hijo no podrán hacer fracasar mi plan. Eres muy confiado. ¿Es que no te equivocas nunca o qué? La explicación ha terminado. Lo Riu, si todo está listo, por favor, da la señal para el despliegue. Espera, espera, que grabe. Date prisa. Vale, vale. ¿Precido que fue en la Fátima XIX? La trama de evolución de personajes de disparos que son estos dos generos, ¿no? ¡Ay! Ah, vale, o sea que ya vas... Ya vas hacia el final. Muy bien, muy bien. Pues sí, es un juegazo. Y si no lo habías jugado, tío, yo pensaba que lo habrías jugado. Pues disfrútalo, ¿eh? Porque mola un montón. Vale. Adelante. ¿Los Lord Victor, Flickside y Camus han acabado sus preparativos? Lo Riu, intenta hacer que se acerque el general Kiba sin moverte tú. Ese tal Riu es leal. Un joven valiente se ha atrevido a desafiarnos dos veces. Hasta luego es el hijo de Kankaku. Sin ridley podría tener alguna posibilidad, pero ¿tú piensas, Klaus? Seguramente nos habrán preparado una emboscada. Una unidad en la derecha y otra en la izquierda atacarán cuando estemos cerca. ¿Dividimos nuestras fuerzas? Claro, a ver, es evidente, ¿no? El estratega del enemigo nos menosprecia. Seguro que no se ha dado cuenta de que hemos visto su emboscada en este momento. Aunque haya una emboscada, diles a nuestros hombres que no hagan caso y sigan adelante. Derrotando a Riu, venceremos. ¿El que hay y tan? ¿Qué logros? Tu estrategia suena bien, da la orden de atacar. Vale, nos quedaremos mirando. Recordad que si la fastidiáis también repercutirá en mi carrera. ¡Vamos, chicos! ¿Qué hago? No me muevo, me muevo. What the friends... ¿Dónde está Kiva, por cierto? ¿Qué unidad es Kiva? Kiva es este. Vale. Ah, vale, el que lleva el estandarte. Ok. Just wait. Just wait. Just wait. O sea, Kiva irá viniendo. Y el resto van a estar esperando para que cuando salgan mis unidades en la emboscada, vayan a por ellos. Pero Kiva está viniendo. O sea, Kiva está cayendo en mi trapo. Bueno, más o menos. La verdad es que canta un poco, ¿sabes? Porque que haya un solo soldado. O sea, la emboscada canta. Porque estoy ahí solo yo. Pero bueno. Todos los logros. No. Ah, en Steam, dices. Que va. Si yo no he matado nunca a los ma. Ni nada así. Vale, da la señal. ¿No es demasiado early? Está bien, da la señal. Vale, atacad todos. Porurria mi espada. Cortadendos al enemigo. Después de todo ha sido una emboscada de todas. Que todas las fuerzas avancen. Ir por la unidad principal. Vale, ¿y ahora qué, tío? Yo creo que algo está pasando. Esa es Kiva. Ya está ahí. Voy a por Kiva. ¿Qué hago? Avanzo un poco, ¿no? A ver, tengo algo de runa. Evasión. Esto es un poco random. Voy un poco a piñón. No, pues ya le he dado. Han perdido ganas de luchar. Ofreced las condiciones de rendición. Tener a Kiva y su hijo, Klaus. No hagáis daño. ¿A? Ok. Ve, bien. Uff. Pareces contento. Debes haber ganado. Pilica es feliz. Volgan también es feliz. Está bien. ¿Va todo bien? ¿Te han herido? ¿No te duele nada? Claro que está bien. Es Ryo. Los generales enemigos. Este es Kiva. Y este es Klaus. Son buenos. No pararon hasta el final. No te has ganado el derecho a llamarme por mi nombre, chico. Mátame y acabemos de una vez. El general Kiva es un gran general. Y su hijo, Klaus, también es un genio militar. Lo río. Sugiero que los liberes y los aceptes como aliados nuestros. Muy no. Hombre, ¿tanto como cortares la cabeza? Me niego. Debo lealtad a Garres Blight. Rey de Highland. Unir mis fuerzas a las del enemigo en suciaría mi buen nombre. Estoy de acuerdo con mi padre. No podría alzar mi espada contra mi pueblo natal de Highland. No lo haré. Lo río. El ejército Tantalus no vence y desperdicia tal genialidad. Bueno, ¿qué? Mi juramento al rey y a Garres no lo hice a la ligera. Lo río. Hemos recibido una carta del ejército de Highland. Léala. Sí. El rey Luca te envía este regalo en honor a tu valentía. Esperamos con ansias la próxima batalla. Firmado Leon Silverburg. No dice nada más. Klaus, ¿qué interpretas de este mensaje? El rey a Garres lo ha asesinado el príncipe Luca. ¿Qué? Klaus, no seas tan descuidado. El compromiso de la dama a Gilia. La muerte de Laura Garres. Los cambios en la cuarta compañía. Dejo de pensar en todo eso. Luca Blythe no quiere una victoria para el reino. Quiere la vida de cada ciudadano de ciudad-estado. Pero no solo tiene motivos para tener miedo al estado. La ambición de Luca también podría destruir a Highland. Padre. Comprendo. Lo río para un guerrero. Cambiar de maestros es una vergüenza. Pero aceptaré esa vergüenza. Por favor, déjame luchar a tu lado. Lo río. Por lo visto, no estuve a tu altura. Mi genialidad por sí sola no bastó para derrotarte ni a ti ni a tu grupo de guerreros. Pero desde este día estoy bajo tus órdenes. Por favor, usa mis humildes talentos a tu conveniencia. Bueno. Bueno, vale. Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a grabar primero. Y luego volvemos al gran salón. Uy, míralos. Mira dónde están. Se han apropiado la mejor habitación del reino, ¿no? Muy bien. Guardo, guardo. Vale. Vaya tela, ¿no? Con los... Hola, Apple. Yes. Lo río quiere organizar unidades. Ah, vale. Esto sería... Para el que ataca. Autocuración. Oh, eso está muy bien, ¿eh? Esto habría que mirarlo en algún momento, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Sí, sería lo suyo. Ya lo miraré off stream. ¿Y esto es qué? Bueno, me voy a la planta baja. Mira, el Luke está aquí, ¿eh? Para quien tuviera dudas, Luke no ha muerto. Hola, Ryu. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale. Maldición, ¿a dónde habrá ido ese memo? ¿Sus pies son igual de rápidos que sus manos? ¿No es una chica? Me cachis, poco ha faltado. Hasta que todo se calme, creo que me esconderé con Víctor y los otros. Hasta luego. Hostia. ¿Y dónde está Víctor? ¿Tengo que ir a por él? Ayuda. ¿Qué debo hacer aquí? Sí, yo pensaba que era una chica. Pero bueno. Sala de reuniones. Sí, sí, sí. Siempre me equivoco de planta. Está en la 2. Los Ryo, te hemos estado buscando. ¿Dónde has estado? Incluso Los Ryo necesita pasar tiempo a solas de vez en cuando. Después de todo, todavía es joven. Perdón. Los Ryo, por favor, no olvides tus responsabilidades como líder del ejército Tantalus. Joder, sin hecho nada. Cuando salgas del castillo, debes tomar todas las precauciones posibles y velar por tu seguridad. El ejército se derrumbaría sin tu liderazgo. Dicho esto, pasemos a las instrucciones de hoy. Apple, empieza, por favor. Ahora el ejército Tantalus está amando de casi 25.000 soldiers. Es un tamaño similar al de cada compañía en ejército Highland. El ejército Highland tiene cuatro compañías, en las cuales las primeras y tercera en corta están desplegadas contra nosotros. La tercera compañía de Kiva perdió dos tercios en la battle yesterday, pero el resto de compañías podrían aplastar fácilmente a Castle. Si queremos sobrevivir a su ataque, es imperativo que reforcemos nuestras propias fuerzas. Tinto está fortificando sus fronteras, pero no revelará sus intenciones. Hemos enviado algún mensajero, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Rocket Adryl, muchas gracias por ese folguaso. Greenhill está bajo el control de Highland. Matilda no ha cambiado su posición y Tinto nos ignora. No quedan aliados a los que acudir. Esto podría ser el fin. Se nos acaba el tiempo. El gay Luca Blythe ordenará que ataque tan pronto como regrese a la frente de batalla. Por lo visto, me vas a tener que pedirle ayuda a mi viejo. ¿Quién es el que? Este no sé cómo hablar. Ey, Apple, ¿cómo estás? Cada vez te veo más femenina, tronca. ¿Quién eres? Digamos que soy un viejo amigo de Abel. ¿Cómo te atreves? Ay, perdón. ¿Cómo te atreves a presumir en decir something like that? Aún te haces la difícil, ¿eh, Apple? Estamos en medio de una reunión importante. Ya os pondréis al día cuando hayamos terminado. Ahora salte inmediato, por favor. Claro, claro. Espera un minuto, tronco. Lo que he de decir es mi padre. Ridley, wait a moment, please. Este asunto es serio. ¿Cómo vamos a necesitar la ayuda del viejo es de este vándalo? Pero, espera un momento, tronco. Suéltame. Mi padre es el presidente de la República de Torán, tronco. Sí, claro. No, por favor, espera. Real es... Es true. Realmente es hijo de Presidente Lepent. Soy cosas de vosotros dos por mi padre y por Apple. ¿Qué es la República de Torán, tronco? Mierda, tengo a dos iguales ahí. No. Ha pasado, han coincidido. Claro, es que ya tengo un kinky. No puede haber otro. Sheran, no sé cómo hablar. ¿Puede ser argentino? Podrían ser así como argentinos, ¿no? Los de la República de Torán. O cubanos. Que no tengo muchos cubanos. Va a ser cubano. Uruguayo. Es un nuevo país al sur de ciudad-estado. Establecido después de su eterno enemigo, el Imperio de la Luna Escarlata. Fuera derogado y asesinaran al emperador Barbarossa. Su primer presidente es un hombre que se llama Lepent. Aunque he oído que MacDoll, el héroe que venció a Barbarossa, era quien esperaba que subiera al poder. La verdad es que aliarse con la República de Torán no es mala idea. Es una idea pésima. Puede que el Imperio de la Luna Escarlata tenga otro nombre, pero aún enemigo de estado. ¿Cómo puedes pensar en cooperar con un nation-ton tan cruel? No me va a salir hoy. Por eso se destruyó el Imperio de la Luna Escarlata y se creó la República de Torán, hermano. Ahora es un país muy diferente. Igual que nuestro ejército, tanta luz es independiente del ejército de ciudad-estado. No hay ningún motivo para no crear un estado. ¿Qué te parece, Lorreo? Patense. Sabia decisión. Ciudad-estado debería poder resolver sin que interfieran a los estados. Pero si no nos quedan más opciones... Perdón. Me he cabreado. Alex, muchas gracias por la suscripción. Amiguito Alex, muchísimas gracias, tío. De verdad. Que sí, vamos a crear un estado. Gran idea. ¿Cómo vamos a ir a Torán? A Torán. Podemos coger un barco hacia Highland, pero no hay forma de cruzar las tierras baldías que hay en el sur de aquí, ¿eh? Tú sabes, no hay forma de pasar. De verdad. Yo las he cruzado tres veces. Aunque bueno, casi la palmas en el viaje. Fred, ¿seguro que conoces un camino? Hola, Pipotipo. Bueno, sí. Supongo que puede llegar la República de Torán de la aldea al este de la ventana. Entonces, está decidido, tronco. Lo siento, no puedo hacerlo. I can do that. No. ¡Supéralo! No se puede vivir siempre en el pasado. Sin su ayuda, hasta la propia Subwindow puede ser destruida. Ok. Entendido. Hola, Paratela. Lorio, te acompañaré como guía. Vayamos a Raidat. No, no me quiero llevar a Sheena porque no sé qué voz ponerle. Porque es que pensaba que era una tía. Y ahora resulta que no lo es. La voz de Pijo. Pero es que Pijo ya hay uno. Sí, ha sido intenso. Voz de Kinky ya tiene. ¿Es de Prusia? No, pero ya tengo muchos de Prusia. ¿Cómo he hecho? ¿Confirmar? No. O sea... No, vosotros aquí. Sí, Sheena en el convoy. Es que el italiano. He intentado hacer a Luca Blight italiano, pero no me sale. Ruso tengo. Hombre, Kiba es ruso, ¿no? Lo río, te voy a pedir un favor. Antes de ir a Raidat, ¿can we stop in Southwindow, please? Sí que es algo so selfish por mi parte, pero gustaría verla antes de partir. ¿Rumano? Catalán ya tengo. Los Caballeros del Dragón son catalanes. Pero bueno, como no lo llevo... Pero entonces... No, no, porque entonces voy a hacer la República de Torán toda catalana y la voy a liar con la política. No, no, paso, paso. Una francesa. Pero ya tenemos a los perros franceses. Hablo así, como un poco pijo. O sea, no sé, estoy muy mal. Oye, ¿no me llevo a más gente? ¿Con quién tengo que hablar para llevar a más equipo? Los furros. Pero no porque fueran... No por eso, ¿vale? Los furros son franceses, pero porque Rilley pues me recuerda al malo de D'Artacan, tío. Leona en el bar. Vale, vale. Y yo qué sé, y D'Artacan pues son franceses. El fugo es francés. Leona en el del bar. Che, podemos hablar así. Che, no seas boludo. No me sale. No me sale cuando... Hostia, la rubi del Tantalus la hacía Argentina. Pero claro, ya me daba, ¿sabes? El subtítulo. Vale, vamos a llevar a gente. Tenemos a Rilley y a Fritz. Vamos a llevar... Podemos llevar a Wakaba o... ¿Dónde está mi querida... Mi querida Owlan? Esta está rota, ¿eh? Owlan me gusta. Y ahora me gustaría llevar a gente pues que tuviera ataques conjuntos. Ya sean Mech y su mascota. Mech y Gadget. Y aquí podemos llevar a... ¿Luke estaba bien o estaba mal? ¿Quién decía que Luke era una mierda? Es Río Plates. Daverserker. Muchas gracias por el follow. Lo siento porque hoy no los oigo porque por algún motivo pues OBS hace el mono y de vez en cuando hay que resetearlo. Wakaba no. Es que Wakaba necesito algo de magia. un poquito, ¿no? Wakaba me gusta mucho, ¿eh? Pero... Hostia, es que quiero llevar a Wakaba, tío. Prisima de llamada. Papalaya. Muchas gracias por ese follow. ¿Olan hace juego con alguien? ¿O Frit? No, no. Es que Frit... Uy, el Zamsa este. Lo tengo que no... Es Shiro. Shiro sí, pero no llevo a... Tutta, Shin, Rikimaru, Nanami... Llevo a Nanami. Es que ahora me da pena no llevarla. Voy a llevar a Eili. Eili o Rina. Una de las dos. ¿Quién es mejor? Rina tiene más magia. Daño mágico no... Hostia, Rina es más fuerte. Venga, me llevo a Rina. Rina, sí, sí. Y... Esto está bien. Está bien. ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, desde luego está más baja de nivel y los stats están más altos. Prefiero a Rina. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la tienda de runies. de runas. ¿Oulan tiene unite con Anita? Sí. Puede ser. Son dos tías chungas. Uy, qué hipo. Uy. Con Hanna. ¿Meki y Gachet por Wakawa o Flick? Ya. Es que Meki y Gachet me hacen gracia. Los hago porque son graciosos, ¿sabes? Vamos a quitar. Vamos a quitar runas. Clive, por ejemplo. Bueno, es que... No. Si no la voy a usar, no la voy a quitar. Titán. Agua, relámpago, fuego. Mira, la del perro la voy a quitar. La del doble golpe que la voy a usar. Asesino. ¿Asesino qué hace? ¿no? Y vigilia un trono sueño después furioso. No. Bueno, no, no, se la voy a dejar puesta. Comprar. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¿Cuántas cosas? Perribo, caída 30%. Ah, para el arma. Uy, esta está muy bien, ¿no? Casi que, casi que la quiero, ¿eh? 25.000. ¿Cuánto dinero tengo? Ah, tengo un huevo. Bueno, me la compro. ¿Tengo herrero? ¡Tim y ciruelo! Muchas gracias. Vale, vamos a fijarles. ¿Dónde está mi equipo principal? Aquí. A Frit puedo fijarle el gran... Oh, no. El doble golpe. Luego se la quito y ya está, ¿no? No, a Flick. Ah, no, coño, no es Río. Flick y Víctor tienen... O no. Deberían. Se supongo que en vez de Mecky Gachet. Ay, mira, el armero. Ah, no, es un... Random. Hola, Ichikobi. Sí, es que Flick y Víctor me gustan mucho, la verdad. Estoy por llevármelos. Flick se une con Microtof y Camus. Ah, sí, los tres. Qué monos. A ver, vamos a... Vamos a ver. Me hace falta un herrero aquí, eh, que me... que me ponga... que me... No tienen un AID. Siento lo que voy a decir, pero que empotren las... Que empotren las armas. Ya me habéis entendido, ¿no? Me habéis entendido. Ascendings. Ascendings. En la traducción se llama empotrar lo de poner el... ¿Cómo se llama en la traducción buena? No afilarlas, sino el... Tomás Musco. Muchas gracias por esa suscripción. Sí, luego en cuanto de esto las afilaré. Refinar, no. No, es bueno meterle el objeto. Engarzar, engarzar. Gracias. Gracias por... Es que en la nueva traducción esta es engarzar, pero en la primera traducción del juego es empotrar. ¿Sabes? Y yo que bulocus digui. A... A ver, venga, Gadget y Meg los voy a quitar. Aunque me gustan bastante. Y Oulan lo voy a quitar, porque si me pongo a dos, como a... No, no. Uy. Vamos a poner a Flick y a Víctor, venga. Flick. Y a Víctor. No sé por poner a Wakaba, eh. No, porque Wakaba es short. A ver. Wakaba es short, sí, todo el mundo... Bueno, short, eh... ¿C? ¿De qué viene? Large, Medium y... Para adelante. Bueno, que está adelante. Joder, Rico. Potresiro y Garzal. pero claro, es dicho así. Un buen empotramiento en la herrería. Sí, es una traducción que hicieron en plan... Bueno, en plan fans. No, pero... No, no es la... Vamos a llevarnos a Rina. Y vamos a llevarnos a... Hostia, es que Nanami está bien, ¿no? A lo mejor. Nanami es buena maga, ¿no? Me llevo a Nanami. Es que no me... No me... Me gustan todos los muñecos. He querido llevarme a más muñecos. ¿Me debería llevar otro mago? ¿O Nanami o Luke? ¿Luke es God como mago? Es que antes que Luke... No, porque... Prefiero a Nanami, la verdad, que es un poco más equilibrada. Ay, que quiero a Oulan. Me gusta a Oulan. Me gustan demasiados muñecos. No puedo elegir. No veo ahora a Nanami. Nanami es que es muy rápida. Esto va guay. Que todos molan. Sí, joder. Venga, vaya frontlane tengo, chaval. Vale. En serio, ¿puedo ir a reclutar algún... algún empotrador? Lo siento, es que la broma es demasiado graciosa. Ya se ha quedado. ¿Cómo? Hola verano, ¿qué tal? No. Joder. Tío, un herrero. No hay ningún herrero. No hay herrero disponible. Daño mágico a la mitad. Sube magia. ¿Qué significa? Es que no lo entiendo. Ah, daño no es daño, es defensa. Vale. Soy lirra. A ver, doble golpe. Se lo puedo poner a... a Flick. Le puedo poner un doble golpe a Flick. Estaría guay, ¿o qué? ¿O un derribo? No, esto es para arma, ¿no? Esto es para arma. 100 poches, ¿me cobras? O sea, te estoy aquí dando alojamiento gratis y me cobras, asquerosa. Bueno, no pasa nada. Vicky, hostia, la Vicky. ¿Dónde está la Vicky? Vicky, podríamos llevarla. Gran halcón. Ataque total, daño, medio, arco. ¿Esto qué? No, vaya mierda. Bueno, le pongo un relámpago random, que espabile. ¿Tessai no empotra? ¿Quién es Tessai? No. Necesito un herrero para empotrar. Bueno, vámonos. ¿Dónde había que ir? Por cierto. Eso lo he preguntado antes y nadie me ha dicho nada. No sé, supongo que nadie lo sabe. ¿Dónde coño está Vicky? La he buscado y no la he encontrado. ¿Está en el hall? Bonsley. ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? Pues he ido fatal, ¿no? Joder. Ah, pues no la he visto. Está aquí el hall, ¿no? Sí. ¿Dónde está Vicky? ¡Ah! Mira, Vicky. Coño, estás aquí. Vicky. ¿Quieres teletransportarte a alguna parte? Claro, pero luego ¿cómo vuelvo? ¿Luego puedo volver? ¿O no puedo? No podré, ¿no? Capata. ¿Cojones? No vayamos muy lejos. Vale, vale, ¿Y dónde hay un herrero y que no esté muy lejos? A ver, por favor, sacar el mapa. ¿Dónde me voy? Sí, sí, con el espejo, ¿no? Bueno, eso en el Suicoden 1 me acuerdo que era un fallo bastante gordo. Lo del espejo flagrante, la verdad. A Cuscus. ¿Aquí hay empotrador en Cuscus? Bueno, Southwindow es donde tengo que ir. Southwindow y empotrador. Pues voy directa. Lo que más da que esté cerca si ya tengo que ir para allá. No, verano. ¿No? Pues vamos a Southwindow. Shazam. No, tengo que pasar por Southwindow que me lo ha pedido... Me lo ha pedido Fred. O alguien me lo ha pedido. Vamos a... Vamos a... Primero vamos a empotrar. Aquí no. Uy, mira, el tío este. El tío este no lo he reclutado aún. Aquí no hay empotraje, eh. Creo que no. Creo que no. Se han colado ustedes. Aquí no hay empotraje. Bueno, como luego tengo que ir a Radat. Pero si a Fred ya lo llevo. ¿Qué dice usted? Que quería ir a su casa. Ah, vale. Lo rió. Tras aceptar rendición, fue cuando cortaron cabeza del Lord Grand Mayor y lo empalaron delante del ayuntamiento. Era un caballero. Hace tres años, tras retirada en Escaramuza fronterizo con República de Torran, Just Tinto, they treat him as a coward. resulta que y no hay un caballero. Resulta que rendirse de Highland ha sido un graso error. Si viviéramos en un mundo de paz, hubiera sido visto como un sabio gobernante. Pero en este mundo la caballero es es a sin. A pesar de ello, I am proud of Lord Grand Mayor. Are todo lo que esté en mi power para salvar South Window. Para llegar a República de Torran, we must take a barco in Radhat in a travesar mountain desde aldea que hay down the river. Este sí, este siempre ha sido Giri. Vale. Pues ahora sí que vamos a Radhat. Oye, ¿tú te quieres unir? ¿No? Ya hablaremos luego. Espero que no explote el pueblo. ¿Veis qué rápido, eh? Vale, ahora estamos en Cuscús. Vamos a pillar un barquito. Un momento. Esto no será un empotrador. Bien, bien, bien. Vamos a engarzar primero. Derribo. Esta mola. Se la voy a poner a alguien. ¿A quién? A Víctor, ¿no? Amabilidad. Sube ataque en fusión. Pues esta se la pongo a... No. Aquí. Porque así le subirán bastante a los dos porque Riau tiene la amistad que sube el ataque también. Y la fuga mágica esa. Fuga mágica que es golpe menos 15%. Rest... Es que no sé lo que es. ¡Ayuda! La posada hay queca reclutable. No, hombre. La Oulan ya la he pillado. No estaba aquí. Ah, vale. Sí, ya sé quién es. Rest es resistencia. Restaura. Restaura tiene sentido. Restaura magia nivel 1. ¿Eso qué significa? Que cuando pego restauro la... No, no. Drenaje no. O sea, que si yo voy gastando magia de nivel 1 me devuelve el uso. Ah, pues eso está de puta madre. Está de puta madre para la señorita Rina que para eso es maga. Y envenenar se lo voy a poner al flick. Oye. ¿No? Venga. Maravillosos engarzamientos nos hemos... ¿Eh? Y ahora para gastarnos toda la pasta aquí. Mira, Ryou el primero porque Ryou... 7000 poches. Virgen del amor de musa. ¡Ja, pepotrón! ¡Hostias! Pero esto es mucho dinero. ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Uff! Voy a... Voy a relajarme Bueno, voy a gastarme toda la pasta en esto Odessa Plus Pobre Odessa A Rinaya Nanami no se lo voy a subir tanto, ¿no? Es que... O bueno Tranca naciente Pero bueno, Pablete Muchas gracias Muchísimas gracias Sí, ya les he empotrado cosas Subir a Nanami Muchas gracias, Pablete Por ese raideazo Ya está, ya me he quedado sin dinero ¿Qué estabas haciendo en el stream? Vamos a coger un barco Ya me he quedado sin pastuqui, eh? ¿Cómo se coge el barco en este puñetero pueblo? Este no es Este no es Este no es No hay nadie aquí Quien se ha inventado semejante falacia Es agua de estrifa Muy bien Muy bien, muy bien Había que pillar a Stallion Vale Vale, vale No sé si... Si puedo No sé si he huido de tantos combates Pero... Voy a probarlo Irme Venga Mal influenciado para ver la droga Eres un Ken Playa Pablete Y voy huyendo Venga, hasta luego ¿No era en 50? No, más Bueno, voy a hablar con él A ver, pero... Stallion Stallion Y... Dime que me va a dar unas botas especiales Y que no me va a hacer falta 18 veces más Bueno, 18 no son tantas, ¿no? Uy Vale Pues ya iremos No se va a ir, ¿no? A ningún lado O sí ¿Aquí no se coge el barco? Aquí estoy pasando al otro lado Pero el barco, ¿dónde se coge? Mira, la casa del Freddy Ha dejado la colada ahí la muchacha Apartaos, niños Maestro Frit Qué agradable sorpresa ¿Ahora eres miembro del ejército? Así es Y para ganar el award Es crucial que consigamos llegar A aldea Río Bajo Nos podías Prestar tu ship Eso es oveja, ¿no? Claro que sí Se me ha pegado Vale Pues venga Río Bajo Que nos vamos ¿A izquierda? Pues no me voy a encontrar con gremio Porque el gremio está F Lo río Si cogemos camino de montaña Desde esta aldea Llegamos a Toran Republic Vale A ver esta aldeita tan mona ¿Tú eres reclutable, niña? Tú pareces totalmente reclutable Chiquilla Buenos días, chico Por favor, quédate en la pasada familiar Aquí en Banner No tenemos muchos huéspedes O sea, niña Parece Absolutamente reclutable Hospedarme Y guardar ¿No es una niña? No sé Tiene toda la cara De niña pequeña ¡Ja! ¿Ah, no? Ah Perdón ¿Y cómo se recluta esta cría? ¿No es reclutable? Hombre, será importante para la historia De alguna manera Tiene foto O sea ¿Por qué se iban a molestar? ¡Eh! Si es mi doble Este niño va vestido como yo Pero bueno Me está imitando Venga, hasta luego No quiero gastarme Ah, es para darme la info Sobre creme y tir Hola, megatopo ¡Qué bien se oye hoy todo, ¿verdad? Sonido nítido Y claro Debo decir que los Debo decir que los Shukun son un juego Pero bueno Ahí la La del Rama Rin, rin, ran, ran y ten, ten Claro Como volan, ¿no? No, pero no Pues sí Suikoden En general Está muy mal Utilizado A nivel de Arquimor de ninja Suena bien A nivel de De menús De En general El 1 y el 2 El 1 peor Que el 2 Pero el 2 tampoco es la panacea Sí Para qué hubiera ido a la tienda Ah, mira las rarezas Es que no tenía pasta Me la he gastado toda en empotrar antes Todos los reinos No, a mí lo que me molaría Que sacaran es Eso Que le pusieran un parche Para optimizar objetos Y eso es Es demasiado tedioso Pero bueno Por ejemplo Una tontería ¿Vale? Que son tonterías Pero Si tú vas al herrero Poder 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 afilar el arma Más de un nivel A la vez Tío ¿No? Vas subiendo Que te cobren Lo Digo yo Porque de nivel En nivel Es que es absurdo Es absurdísimo Jordi No, que está muy guapo El juego Pero es que Ya te digo Que A ver Víctor Fusión Ataque cruzado A ver Fusión Es verdad Es verdad Que empieza en la república El reset Estaba programado ¿Por qué? ¿Tú crees? Objeto medicina Pero es troleada Pues que graciosos Ya te digo Que son un montón De cosas Que la optimización De los menús No son buenas El tema De la bolsa Y los objetos Es horrible Tanto en este Como en el Como en el Suikoden 1 El Suikoden 1 Era peor aún Pero no lo han arreglado Para nada En este Sí La gestión es muy pobre Sí, sí, sí No Nada bueno que decir De ese De De eso De De esa parte Del juego El juego Mira que mola un montón Pero Pero no ¿A ti digo el juego? Pues no sé Este sería El capítulo 14 Más o menos El tactics Está muy guapo Y el tier ¿Creéis? A mí me gustó ¿Qué? ¿Quién ha puesto Estas escaleras Ahí? Un tocado Con alas Con vuestro Permiso Con la escalera Rápida Porque total No hay ni monstruos Ni nada Aquí hay algo Súper interesante Ah sí Suico Ah, mola Vale Vale Al cien No, al cien no ¿Qué significa al cien? ¿Reclutando Todo el mundo? No, porque Me faltó Uno Maté a Pan Bueno y a Gremio A todo el mundo No me cargué Es lo peor Joder tío Pobre Pan Me siento fatal Runa Relámpago Vale ¿Qué? Si yo no voy por baleras Entonces se une Vale Ja Jajajaja Jajajaja Pero a Gremio no puede hacer nada Por salvarlo, ¿no? Podría haberlo salvado, no me acuerdo No me acuerdo Tenéis el gameplay subido En el canal de Youtube El del chico de Nuno Podéis ver como asesino a Pani a Gremio Kasumi es más óptimo Porque a la que se une por Valeria ¿Cómo, cómo? Ah, vale, claro Claro, si mato a Pan, mato a Gremio Claro Pues eso no pasó Porque no lo sabía Mate a Pan Evidentemente no lo hice queriendo ¿Y qué hay el gato? Sí, Anita la tengo Ah, una bola de guardar Estupendo Eso es que hay un monstruo Molaría que te curara algo, ¿eh? La bola de guardar Pero bueno, no, no Ya me gusta, ya me gusta Está bien Hay que facilitarlo todo tanto Escudo Vamos a poner un escudo Porque yo creo que Flick sí que puede llevar escudos Equipo A ver, Flick Escudo de acero Escudo plateado Cota de maya Kimono de ninja No, no, no Voy a poner a... Tía, este no lleva nada Y esta tampoco Madre mía, nena Venga Ponte cosas Cabeza ¿No? Bueno, mira Algo es algo Casco Está bien Volvemos a la bola de guardar Chao Rocío a Pan Bosito Vale Bueno, acabo de guardar Lo siento Este sonido sí que se cuela, ¿eh? Por el micro Buah, se cuela, ¿eh? La bola de guardar Venga, gusano Gusano, gusano Fusión Relámpago, venga, voy a tirártelo Todo nada más empezar, ya Qué mola la oruga, dice Te imaginas que de verdad, una de verdad Bien, buena hostia, buena hostia A ver vosotros dos, buena hostia también A ver la niña lo que hace con su magia Muy, muy, muy Muy bien, hola Bien Vamos Vaya tunda se ha llevado en el primer turno Tuma Que me revienta Dios Luchar A fusión Ataque cruzado, venga Ryo Bendición de esta No sé si con la bendición bastará La verdad Me da un poco de miedo Pero bueno, vamos a ver No sería muy mona Sí, están guapas las magias Ciertamente Vale, bien, bien, bien Vamos, es débil a fuego Todos los bichos son débiles a fuego Todos lo sabemos Eso me va Puede que me mate algún muñeco ¿No? ¿No? Avalon Muchas gracias por ese fuego guaso ¿Cómo está el Caterpie? Sabes que está Está strong Runa Relámpago Descarga de Thor A ver, Ryo Tírate un grito de guerra Voy a tomar por culo Oscuridad Juicio final Venga Revientadlo, por favor Caterpie giga max Vale Vamos Vamos, Nanami Venga, Nanami Bien Eso está muy bien Venga Flick Con todo lo puesto Como haya otro boss luego Me estoy aquí Gastando todos los recursos ¡Oh! ¡Vamos, Flick! ¡Oh! ¡Oh! Easy, pisi Easy, pisi Pues se ha quedado Buena tarde Está bien No digas eso Que suena el pito No gafemos ¿Cómo le he puesto Al gusano? Kilei con furia Doble tajo ¿Kilei? ¿Quién es ese? Rilley Hola, Dokota Bueno, supongo que si La runa relámpago Se la lleva alguien Con la magia Mucho más Bestia Vamos a huir ¿Por qué? Pues porque tengo que ir huyendo Para coger al estadio Luego se me olvida Además que no me apetecía El combate ese La verdad ¿Quiénes sois? ¿A dónde creéis que vais? Estamos de paso Para ir a República de Toran Tenemos un problema Soy Barcrash El jefe de la patrulla fronteriza No se permite pasar A los forasteros por aquí ¿Qué es lo que vais a hacer En Toran? Cálmate, Barcrash Este Rilley El líder del ejército de Tantal Solo quiere ver a mi padre Entiendo La situación Pero no puedo dejar Entrarla a la República De Ciudadanos del Estado A su sancha Dejad que os escorte Hasta Greg Mister La capital De la República de Toran Voy cambiando de acento De verdad Bueno, gracias ¿Qué te parece, Rilley? Gracias, Barcrash Bueno, sí Vale Hasta luego Barcrash era el del uno, ¿no? Hola, Ekpenar ¿Qué tal? Y pensar que estamos En Imperio de Luna Escarlacha Bueno La República de Toran Me saca de quicio Ah, no me puedo creer Que haga esperar A su propio hijo De esta manera Estoy algo nervioso Me gustaría Ir a Servicio Oh Está bien Vamos Toto Everything is gonna be alright Sí, cierto A ver el presidente ¿Quién es? Lo río Líder del ejército Tántalo Es un placer Conocerte Como presidente Te doy la bienvenida A la República de Toran Bueno ¿Qué queréis hablar? Bueno, tengo que hacerlo Cubano, ¿no? Porque si lo he hecho Cubano Al otro también Oh Los río Cuando el ejército De la luna escarlata Gobernaba en esta tierra La lucha Contra sido A estado Era constante Incluso después De establecerse La República de Toran Luchamos contra Ejército de Tinto Y Sobwindow Lo que nos Nos invadieron En una intentona De conseguir ventaja Para nuestras Disputas internas ¿Eh? Y a pesar De todo esto Quieres formar Un ejército Con el El enemigo Tan acérrimo Sí Lucha Blythe Succeed Éxito Destruyeron Ciudad Estado Seguro Que República Toran Será Their Next Target ¿Sabes? Ese tal Lucha Tiene Todo aspecto De tener Una sed Insaciable De batalla Como ciudadano Así que Estoy pidiendo De considerar Nuestra Request Por favor No río ¿Por qué Sigues luchando? ¿Por qué Sigues luchando? Lideró El asunto Me gustan Me gustan Me gustan Las dos ¿Qué elegir? A ver Valeria Está bugueada En este juego Claro es que Lo guay De Valeria Era el bug Fuck Ala Las dos Están buenas Bueno ¿Qué decide? Con cualquiera Es que venga Vale Pepotrón Yo pillaría Kasumi A mi me gustaba Kasumi Pero Valeria Mola Pero bueno Voy a pillar A Kasumi Se parece más A Yuffie Es la Yuffie De Suikoden Sí Muy bien Presidente De Lepan Lo Riau Haré todo lo que pueda Para ayudar al ejército Tantalus Vale 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 Sobiatrix Sí Bueno Así pero no ¿Me está dando el espejo No me lo puedo creer Bien Lo Riau Bien hecho Esto debería servirte de ayuda Bueno Buena suerte a todos Yo me quedo aquí Ya no me quedas Ya no me quedas dinero Espero que lo Riau Espero que lo Riau Te sirva de ejemplo Y pongas fin A ese comportamiento Tan puere No vuelvas Hasta que lo hayas hecho Pero Lo Riau Lo Riau Lo dejo a tu cargo Al final me han salido canarios Un poco ¿No? Vámonos ya Lo Riau Se nos acaba el tiempo China Muévete Vale Vale Quiero llevar a Kasumi Pero ahora mismo No tengo hueco Bueno es que en realidad Cambiaría a Frid Por Kasumi Muchas gracias Jefe Barcas A partir de aquí Ya nos apañamos nosotros Bueno Vamos rápido Lo Riau Vale O sea que Hay que volverse a ir Pues vaya ¿Vuelvo? Vuelve La casa Vuelve 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 a tu hogar ¿Por qué? Ah yo que sé De hecho No solo vuelvo Sino que voy a grabar ¿Puedo ir a la ciudad? La Lorela Y la del 1 Son los mismos muñecos La mayoría Venga Venga Mike Eh Great Mister Estamos Cojonuto Ah y mira La Lore Eh Está aquí la Lore Vamos a la posada Primero Vamos a grabar Y ya Ya haremos las cosas Lore Lore Magma ¿Dónde estaba La posadita Nen? ¿Está aquí? Está aquí Es la Lore ¿No? ¿Esa? Bienvenido a la posada De Mairi Incluso Lord Maldol Se ha hospedado aquí Somos un hotel histórico Hospedarse Y guardar Vale Y hasta aquí Puedo leer Puedo leer D Chrono Poder Puedo leer Desc Puedo leer